Hola que tal amigos y sean bienvenidos a ChrisArts su canal de colecciones y de arte y en este vídeo amigos vamos a seguir con la apertura de estos nuevas figuritas de los reyes de fútbol de tres reyes así que vamos con el vídeo Muy bien amigos vamos a empezar entonces con la apertura de estos cinco sobres que he adquirido ya ahora sí en otro lugar ya que como saben ustedes pues en la primera tanda de sobres que aperturamos pues miren lo que nos ha tocado nos ha tocado a Lionel Messi en figurita plateada que está bien bien chévere y sobre todo una camiseta que es bien difícil que te toque una camiseta sobre todo en las colecciones de tres reyes se los digo yo que colecciono bueno de esta editorial ya hace muchísimos años así que pues hemos tenido bastante suerte y ahora vamos a probar más suerte aún con estos cinco sobres el unboxing completo de este álbum ya lo hicimos en el canal así que pueden revisarlo ahí y no olviden también suscribirse la tabla de control consta de 224 figuritas y ya saben pues que esta colección es una editorial peruana ahora sí nos vamos con el fondo de la premier league ya saben que este álbum trata sobre varias ligas internacionales de fútbol nuevamente les enseño para los que recién están conociendo el canal esta es la portada del álbum y la contra portada que también está bien bien chévere ahora sí vamos a hacer la apertura pues y con suerte ojalá nos pueda tocar quizás por ahí una pelota o otra u otra camiseta ahora sí vamos a ver amigos a quien tenemos ahí ahí tenemos a truam dice de francia tenemos después a tony cross de alemania tenemos de inglaterra a ward rose dice luego tenemos a rafinha ya nos había tocado nuestra apertura araujo de perú recuerden que hay jugadores también de perú jugando en ligas internacionales y hay una sección que el álbum ha destinado para estos jugadores peruanos vamos a ver a qué chévere no sabía que venían estadios que tenemos al bm o dice estadio localidad los ángeles número 28 o black cayo saca dice rodríguez de argentina a que chévere tenemos a cristiano ronaldo campeón dice king salman club cap 2023 número 57 tenemos al dt y el sal de argentino esta figura también alta en la primera en la segunda página hay una parte que es para completar el tipo como un póster en el álbum que esa es una de las partes que a mí siempre me han gustado de los álbumes cuando son para completar. Es una de las partes más chéveres. Y ahora me llama la atención que nuevamente Tres Reyes esté sacando algo de fútbol. Cuando recordemos que en el 2018 tuvo una fuerte demanda. Tres Reyes. Tenemos a Scaloni de Argentina. Ahí tenemos a Santa María, otro jugador peruano en Ligas Internacionales. Y tenemos a Romori de Inglaterra. Boniface de Nigeria. Bremer. Y recordemos también que esto son con vistas según lo que dice en el álbum, al Mundial 2026. Así lo han puesto. Pero la verdad es que solamente te vienen de Ligas Internacionales. Nada más. Es lo único que viene. Para las hologramadas, hasta ahorita, la única que me ha tocado es la de Lionel Messi. Está bien chévere, como pueden ver. Ahí es el club del Inter de Miami, dorsal 10 y de la selección argentina. Posición delantero. Está bien chévere, está logramado. Pues sí, para que puedan ver un poco más cerca la camiseta que me gané en otra apertura anterior que también está en el canal. Así que también no olviden suscribirse. Y comenten también si les gustaría un video porque voy a ir al centro de Lima a canjear esta camiseta que fue de ahí donde compré estos sobres. Así que comenten si les gustaría un video de eso. O si es que ustedes también han ganado una camiseta. Y quizás no es tan raro ahora en las colecciones de Tres Reyes de ganar así una camiseta, ¿no? Espero que no. Ah, y que por cierto también viene con un... Como pueden ver ahí, viene con un relieve así como piedra, ¿no? Como para diferenciarse. Ahí está. Bueno, es una camiseta de Perú. Imagen referencial igual aparece, ¿no? Así que vamos a ir a canjearlo ahí. Muy bien. Bien, ahí tenemos una holograma. Bueno, nuestra segunda holograma. Ahí tenemos a Musiala del Bayern Munich. Está chévere también. Esta figurita plateada, ¿no? Número 19. Ahí tenemos a Guisa. Acucho, de Colombia. Di Marco, del Inter, de Milán. Ahí tenemos a Pavard. Y acá tenemos el Manchester City. Tenemos ahí a Silva, de Portugal. Número 125, del Manchester Silva. Muy bien, amigos. Hasta aquí ya la apertura. Y pues, como verán, me ha tocado una hologramada. Aún no he aperturado paquetón. Pero comenten si es que alguno de ustedes que ha hecho la apertura de un paquetón les ha tocado, no sé, quizás por ahí puede ser hasta tres camisetas. No sé, unas cuantas pelotas o algún póster, ¿no? Como es lo usual en la mayoría de premios, ¿no? Por lo que es un poco inusual ganarse una camiseta. Menos aún comprando sobres sueltos. Así que he tenido bastante suerte con este y también con la figurita hologramada de Lionel Messi. Y ya saben, no olviden comentar si les gustaría un video canjeando mi camiseta de este nuevo álbum Los Reyes del Fútbol que nos trae Editorial 3 Reyes. Muy bien, amigos. Hasta aquí conmigo el video. Espero que les haya gustado bastante. No olviden suscribirse al canal. Ya saben que el canal trata sobre colecciones y arte. Yo soy su amigo Chris Art y conmigo será hasta otro próximo video. Gracias a todos y chau chau. Gracias a todos.